¿Por qué la tele no sabe ningún malo muerto? ¿Por qué no tapáis todo? Que vergüenza. ¿Por qué solo sabe lo que os interesa? Han muerto los mujeres de violencia de género. 50 millones de españoles que somos, mueren 50 millones. O sea, 50 millones de españoles que somos, mueren 50. ¿Cuánto contarían los 2.800 efectivos de hombres al año que se llevan por las manos de vos? ¿Quién es donde leyes? ¿Dónde están nuestros hijos? 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 Y siguen cometiendo este crimen. Y siguen ocultando y financiando esta mentira. Tienen todo este sistema de malversación montado para seguir robando con las denuncias falsas de maltrato. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están nuestros hijos? La Fiscalía General del Estado, la nueva fiscal nombrada, por el que son el supuesto que se informa de su hijo, hace que se deduzca testimonio por maltrato al menor, hace que se deduzca testimonio por las denuncias falsas de maltrato, o se va a seguir ocultando esta gran mentira, o se va a seguir ocultando esta gran mentira? ¿Dónde están nuestros hijos? 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 No todas, gracias a Dios, pero las que se aprovechan de esta mentira, el día de mañana dicen que a mi hijo que tenga que suplir esto. Hijos o nietos, esta gran mentira. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están nuestros hijos? Señor Sánchez, ¿nos va a recibir o solo va a recibir a George Soros? Señor Sánchez, le recuerdo que el señor Soros financia también el independentismo, el separatismo y todos los movimientos migratorios ilegales, la entrada de ilegales. Buenos días desde Malos a Tos Falsos TV. Hoy estamos aquí en la calle Ferraz 68, frente a la sede del PSOE, apoyando, como no, a los padres, madres y abuelas que luchan por estar con sus hijos y sus nietos. Hoy tenemos aquí a una gran mujer, a Analía, por todos conocía. Y bueno, pues vamos a hacer una sencilla pregunta. Analía, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué hacemos aquí, Analía? A ver, primero gracias por lo de gran mujer. Y después, pues nada, hemos venido desde distintos puntos de España para reivindicar los derechos de nuestros niños. Todos los niños tienen un padre y una madre y tienen derecho a estar en igualdad con ambos. Y también con las respectivas familias. Y aparte, pues estamos contra la ley de violencia de género, a favor de la custodia compartida. ¿Por qué? ¿Por qué estás tú, como mujer, contra una ley que se supone que está para defendernos? Porque yo quiero una igualdad real y lo que tenemos no es una igualdad real. Y yo, como mujer, no quiero unos derechos especiales y que me traten mejor o de distinta manera que a un hombre. ¿Consideras que la ley te pone en inferioridad o en superioridad respecto al hombre? No, las mujeres en realidad parecemos tontas porque nos tienen que dar todo el dinero, tenemos todas las ayudas, lo tenemos todo y los hombres no tienen nada. ¿Qué esperas de un día como hoy? ¿Qué espero de un día como hoy? Por desgracia esperaba muchos papás, muchas abuelas, muchas mamás, segundas parejas, abuelos y por desgracia pues somos muy pocos. Me gustaría que por lo menos la próxima a la que pensamos convocar el movimiento femenino para el 17 de noviembre, dupliquemos o tripliquemos el número de personas que estamos aquí porque si no salimos a la calle y más ahora con el gobierno del PSOE, mal lo tenemos. Si no nos hacemos escuchar... Yo te voy a hacer una pregunta porque sabes que soy muy crítico y políticamente muy incorrecto. ¿Consideras que somos un colectivo cobarde y vago? Sí, totalmente, totalmente. Es más, yo ayer les decía a una serie de compañeros, concretamente a los de mi asociación, que desde el sofá o desde la piscina o la playa se estaba muy bien pero que así sus hijos nunca van a conseguir sus derechos. Que para luchar por los hijos no solo el Facebook, tenemos que salir a la calle y no lo hacemos nunca. Muy bien, muchísimas gracias Analia, espero que mucha gente escuche tus palabras y de aquí aprendamos que esto no puede volver a suceder. Muchas gracias Analia. Gracias Jesús. Hola, de nuevo aquí estamos con otro padre ejemplar, Carlos, que viene de Asturias a apoyar este movimiento. Buenos días Carlos. Buenos días Jesús. ¿Qué tal? ¿Qué hacemos aquí? Aquí estamos. Bueno, pues como cada vez que hay algún tipo de reivindicación a favor de los derechos de los niños, trato siempre que la agenda me lo permite de ir a apoyarlo y colaborar porque creo que estamos en una situación muy crítica que está afectando realmente a la vida de muchos niños, que se les está separando de sus padres y que debemos de luchar y seguir involucrados siempre, apoyar cualquier causa que trate de cambiar la legislación para que tengamos unos niños con una infancia feliz. ¿Por qué estás tú aquí? Bueno, yo soy padre, he tenido que luchar mucho para poder tener la custodia compartida de mi hijo, disfruto de ella, soy muy feliz pero muchos padres no pueden. Las trabas que se están poniendo desde diversos colectivos, colectivos que estamos pagando entre todos para que los niños puedan disfrutar del cuidado y la atención de sus padres son muy grandes y no todos los hombres están consiguiendo el poder compartir la vida de sus hijos y considero que pese a que yo ya lo hago debo seguir involucrado y apoyando todas estas causas. Para terminar, Carlos, ¿qué le dirías al presidente del gobierno que tiene su sede ahí enfrente, en el Partido Socialista? Bueno, podría estar hablando, Jesús, podría estar hablando horas y horas del presidente del gobierno, del Partido Socialista y de otros partidos de izquierdas que están tratando de hacer negocio con la infancia. El narcotráfico es una cosa muy fea, la trata de mujeres, el prosenetismo, pero yo creo que no hay negocio más aberrante que el que están haciendo ahora con la infancia de los niños. Un negocio que yo creo que ahora mismo, una vez que se cayó el boom del ladrillo, es del que se están alimentando todos los organismos públicos, partidos políticos, sindicatos y es un nivel de corrupción enorme, son cientos y cientos de millones de euros al año entre el Plan General de Igualdad, el Plan de la Lucha Integral contra la Violencia de Género y no hay escrúpulos, no hay escrúpulos. Los lobbies están bien alimentados, bien direccionados y están destrozando a las familias y las infancias de los niños y eso no puede continuar, tenemos que frenar esto. Muchísimas gracias, sabias palabras y un recuerdo para Asturias, que allí se come y hay muy buena gente, se come muy bien. Estás invitado cuando quieras. Muchas gracias, Carlos. Hola de nuevo, estamos aquí con Fernando Hernández de España Despierta. Buenos días, Fernando. Buenos días. Cuéntanos, ¿qué hacemos aquí hoy? Bueno, pues a ver si empiezan esos políticos, clase política, que más bien son unos vendehumos, lo único que son populistas. Están secuestrando a nuestros hijos, se los dan a las madres sin valoración de los padres, no están valorando que somos padres igual que las madres, tenemos que tener el mismo derecho porque el derecho de nuestros hijos es una custodia compartida. ¿Qué motivo te trae a ti hoy a esta manifestación? Yo llevo ocho años luchando por la custodia compartida de mi hija, desde el primer momento que la pedían en un contencioso, no me la dieron porque en este país para que te den custodia compartida tienes que tener un buen trato con tu ex-mujer, lo cual es inviable. De hecho, yo el lunes tengo el próximo juicio para la custodia de mi hija. ¿Qué le dirías a esos padres que a diario de la fecha todavía no arrancan, por miedo, por vaguería, porque no saben que se van a encontrar... ¿Qué le dirías a esos padres que arranquen para que de una vez tenemos Madrid, la castellana completa y reventemos a estos políticos en imágenes? Salir, que no es de vergüenza, no estamos pidiendo un avión, un coche, una casa, estamos pidiendo el derecho de nuestros hijos. Si salimos todos a la calle conseguiríamos las cosas. Si nos juntamos cuatro millones de afectados que los hay, y somos en toda España, y nos juntamos en SOS, nos harían casos, nos harían casos todos los políticos, desde la Unión Cónica Europea hasta aquí en España. En España son populistas y lo único que quieren hacer es que no tengamos una familia, que no haya una familia, que estemos todos desestructurados, para que sigan habiendo incultos y sigan votando al PP y PSOE. Para terminar, Fernando, ¿qué le dirías al presidente del gobierno que se supone, que nos representa a todos los españoles, el señor Pedro Sánchez? Pues le diría que como padre eres un sinvergüenza, consentir esto. Todos estéis diciendo que la custodia compartida, que sí, que no, ¿sabes? Pero luego ninguno lo apoyáis cuando de verdad la tenéis que apoyar y aprobarlo en ese. Igual que te lo digo a ti, Pedro Sánchez, te lo digo a Rajoy cuando fuiste presidente, y se lo digo a Ciudadanos, a Luis Rivera, cuando el día de mañana sí llegas a ser presidente. A no ser que cojas y apruebes ya una ley de custodia compartida. Muchas gracias, Fernando. Espero que se cumplan tus sueños y espero que tengas suerte en el juicio de estos próximos días. Y estamos esta vez con Julio Paniagua, de la Plataforma Ciudadana por la Igualdad Real. Buenos días, Julio. Buenos días, Julio. Cuéntanos, ¿qué hacemos aquí hoy? Pues luchar por los derechos de nuestros hijos, luchar por una ley de custodia compartida y por la derogación de la ley de violencia de género que tanto daño está haciendo no solo a los padres, sino a tantas mujeres. ¿Por qué crees que está haciendo daño esta ley? Para empezar, inconstitucional o anticonstitucional, puesto que no ampara ni a mujeres que no sean heterosexuales ni a hombres de ningún género, o sea, de ningún tipo. Entonces, una ley que no es justa, que falta el artículo 14 de la Constitución, blanco y en botella, Jesús, no puede ser legal. Entonces, tenemos que derogarla porque hace muchísimo daño. O sea, no protege ni a las verdaderas maltratadas y lo único que están consiguiendo es que algunas malas mujeres obtengan un rédito económico por poner falsas denuncias. ¿Por qué estás tú particularmente aquí hoy? Pues yo estoy aquí gracias a la señorita Garranchón. Una buena amiga nuestra. Sí, es encantadora ella. Voy a omitir. Pues estoy porque mi hija está secuestrada institucionalmente. La tienen en un centro para mujeres maltratadas junto con la madre, cuando yo no tengo ninguna condena por maltrato. De hecho, estoy asuelto en primera y en segunda instancia. Y algo que puedo decir abiertamente es que el juzgado de Fuenlabrada, el número 4 de Fuenlabrada, la va a procesar por incumplimiento de sentencia y de sacato a mandato judicial por no entregar a la niña cuando le corresponde. Aquí mi más sincera enhorabuena, porque yo creo que ya es hora. Que tu madre como abuela y que tú como padre tengáis el derecho de disfrutar de esa niña que tanto os merecéis y que tanto derecho tiene ella. Para terminar, Julio, no puedo dejar pasar esta oportunidad mirando a la cámara que le digas algo al señor Pedro Sánchez, tu presidente de gobierno y presidente del partido que tienes enfrente, el Partido Socialista. Te voy a corregir, Jesús, no es mi presidente porque yo no le he votado. Creo que como ningún español en este momento. Pero a Pedro Sánchez le diría que... Primero y importantísimo ese nuevo fichaje que acaba de hacer, que como Community Manager del PSOE, se ha demostrado que es una mentirosa y una manipuladora. Y creo que gente así no puede ser la portavoz en redes sociales de un partido político. O sea, el despido de esa mujer tiene que ser fulminante. Y por otro lado, le voy a decir que la ley de custodia compartida lleva mucho tiempo esperando. Necesitamos una ley de custodia compartida que ampare a tantos padres como estamos sin poder ver a nuestros hijos durante años y años. Entonces, que por favor, que se dejen de hipocresía, de reuniones con mafiosos y que empiecen a hacer lo que tienen que hacer, que es política para el pueblo. Ojalá, Julio, tus palabras se conviertan en un sueño para todos y que esto se transforme en votos y espabilemos de verdad a estos sinvergüenzas de políticos. Muchas gracias, Julio. Pedro Rodríguez, que sos papá, que viene de Jaca a apoyar esta manifestación por la custodia compartida. Buenos días, Pedro. Buenos días. La misma pregunta que a todo el mundo. ¿Qué hacemos aquí hoy? Pues hombre, yo vengo a protestar por una serie de injusticias palpables que es una de ellas efectivamente la custodia compartida y otra y para mí igual de sangrante o más que es la ley integral de violencia de género que es absolutamente sectaria y que en definitiva pues juzga a las personas por lo que tenemos entre las piernas no por las pruebas reales de lo que pueda existir en la violencia que a mí me gusta decir intrafamiliar. Pero en todos sitios tenemos que ver no a la violencia machista y cuando realmente, si quitáramos la palabra machista y no a la violencia yo también lo defendería. ¿Qué motivo te trae a ti hoy particularmente? ¿Por qué estás aquí apoyando a estos padres? Yo estoy aquí apoyando y defendiéndome. Defendiéndome. Pues porque, como te he dicho, me parecen unas leyes injustas, una ley injusta, concretamente la ley integral de violencia de género, me parece que ataca a lo que más nos duele a los hombres que es a nuestros hijos y incomprensiblemente ningún gobierno hace nada efectivamente no hace nada pues por votos y por dinero es decir, es una ley mercantilista, ni más ni menos ellos saben que está mal ellos saben que vulnera el artículo 14 de la constitución que dice que todos somos iguales ante la ley y esta ley de violencia de género claramente vulnera ese artículo. ¿Qué le dirías a esos padres que hoy no han venido? Por cualquier motivo, vamos a pensar malamente que no han venido por valería, por miedo y probablemente habrá justificaciones de cada caso. ¿Por qué no hay más padres en la calle? Yo no soy nadie para juzgar a quien no haya venido yo estoy aquí, o si en algo puede valer mi opinión estoy para felicitar a los que hemos venido porque si no salimos a la calle a defender lo nuestro nadie va a salir por nosotros y ya sabemos que los políticos tampoco van a salir. Para terminar, simplemente algo sencillo ¿Qué le dirías al presidente Pedro Sánchez que tenemos aquí enfrente del Partido Socialista? Le diría a este presidente y a todos los políticos de España que sean conscientes de que esa ley es partidaria y que esa ley es injusta y mañana le puede recaer a sus hijos o a sus nietos o a sus sobrinos y el día que les toque se van a dar cuenta de realmente de lo que se sufre cuando no tienes a tu hijo y más por una denuncia falsa. Muchísimas gracias Pedro que ha tenido la valentía y el honor de Jaca a venirse a Madrid a apoyarnos a todos. Muchas gracias Pedro. Gracias. Gracias.